Miguel Bosé ha sufrido un asalto en su casa de México, según ha revelado el presentador mexicano Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube. El cantante se encontraba durante la tarde del pasado 18 de agosto en su casa en Ciudad de México con sus hijos cuando un grupo de ocho personas armados y encapuchados irrumpieron en su vivienda. Según varios medios mexicanos, los asaltantes sustrajeron joyas, dinero en efectivo y un vehículo del cantante. Los hechos se produjeron sobre las ocho y media de la tarde cuando el aretista se encontraba en el salón de su casa y sus hijos en la parte superior de la vivienda. Los ladrones entraron en el domicilio, le exigieron que les dijera dónde estaba el dinero y los objetos de valor y durante el atraco le encerraron tanto a él como a sus hijos y el resto de trabajadores que se encontraban en su domicilio en una habitación en su vivienda mientras procedían al robo. Los asaltantes se valieron del chofer del cantante para poder huir y le hicieron conducir uno de los vehículos de Miguel Bosé para salir del barrio que dispone de grandes medidas de seguridad, según informan diversos medios locales. Horas después del asalto, el vehículo, una furgoneta azul apareció entre la alcaldía Miguel Hidalgo y la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México. Un representante del cantante ha señalado que están todos bien, tal y como han dado a conocer en el programa del verano en Telecinco. De tal modo confirma el asalto, pero asegura que se han exagerado los hechos. Miguel Bosé, en cambio, solo se ha limitado a posar para sus seguidores con una gran sonrisa y la frase, esta mañana desperté definitivamente en un lomo plateado. Este robo coincide con las últimas declaraciones de su ex, Nacho Palau, en el programa La Última Noche, donde habló de su reencuentro con Miguel Bosé este verano y dejó abierta una puerta a la reconciliación. El cantante y el escultor pasaron juntos unos días de desconexión en Mallorca con sus cuatro hijos en julio.